¡Hola amigos! ¿Cómo están? Miren, el segundo día de pesca y aparecimos acá de la nada en el bote del Capitán Blanco. Vamos a ir para acá. Bueno, acá está el Capitán Blanco. Una vez más venimos por la segunda tanda, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero esta vez vamos a promocionar la caña Pen, la nueva, la Mariner 3 de pesca con fe. ¿Sí o no? Vamos a ponerla a la prueba de fuego. Vamos a hacerla sufrir ahí. ¿Con qué carrete? Oye, qué bonito esto. ¿También es Pen? Claro, es un Pen Faton. ¿Pen qué? Pen Faton. Vamos a ponerla aquí en esta belleza. Acérquese un poquito, amiguitos, si están amables. ¿Pen Faton? ¿Y qué también? ¿Pesca con fe también lo va a tener? Pesca con fe, muy pronto. ¿De verdad? Muy pronto en pesca con fe esta belleza. ¿El Phantom? Sí. Oye. A cuando le puedo. ¿Este va a ser ahorita qué vamos a pescar el Capitán? Ahora vamos a entrarle a los Guajú, porque... Guajú, Guajú. Sí, porque... Están... Están a condiciones para ellos. Están activos todavía, ¿no? Sí, todavía igual. Y es raro el mes, ¿no? ¿O todavía está bien que estén? No, ya la temporada prácticamente... Ya pasó. Ya está cerrada. Y deberíamos estar ahorita con los pericos, ¿no? Sí, pero... Las condiciones están para ellos. Cuando las condiciones están buenas, cuando hay una buena corriente sur, hay una buena temperatura de agua para... Para los Guajú, ellos suben a la superficie a comer. Entonces... Ahorita hay condiciones para... Para Guajú. Vamos a darle los Guajú de entrada. Bueno, ahorita vamos a poner a prueba la Pen Mariner 3. De 200 libras. En pesca con fe solamente cuesta 100 dólares. Ya estoy, ya estoy. Dale. Nos vamos al regalo. ¡Uff! Huevera, huevera. Toma, toma, toma. No, sigue siendo, sigue siendo. Se ha prendido también. Se ha prendido. ¡Dale, se ha prendido! ¡Chucha! ¡Chucha! Cuidado, cuidado, cuidado. Siempre estás mirando allá. No mires para otro lado. No mires para otro lado. No tienes que hacer nada en otro lado. Más que eso. Pero mira, mira la pantalla, pata. Mira la pantalla. Estoy viendo la pantalla. Tranquilo. Ya. 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 Acá sí, aquí viene. Aquí viene. Bueno, tenemos la Pen Mariner. Vamos a ver si funciona. ¡Eso! Levanta TJ. Levanta TJ. Levanta TJ. Levanta TJ. Cuenta atrás. Cuenta atrás. Cuenta atrás. Tu quédate ahí Marcelo. Tu quédate ahí. Un poquito así vas a observar. Apenita después se te levanta. Capi se me está viniendo para acá. Toma, toma, toma. No, no. Me está viniendo demasiado. Se me acalambró el brazo. ¡Chucha! Eso pasa. Dale, dale Capi. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Voy a aprender bien. Se me acalambró el brazo. Mira, la bombeada es despacio. Ya. Y la bajada mucho más despacio todavía. La bombeada es despacio. Tu sientes que el pescado... Tiene que caminar. Se deja atraer. Sí, exactamente. Mira, despacio. Y la bajada despacio recogen también en la bajada. Solo recogen en la bajada. Ahí, ahí. Ahí cabeceo. Solo un gancho, solo un gancho. Solo un gancho. La caña tiene que quedar abajo. La punta abajo. La punta abajo. Sí, sí. Ahí ya. Cuando Iván quiera cabecear la punta abajo. Ahí está, ahí está. Mira, eh. El guajú. Él se mata con cada doble. Cada vez que deja un templo, se va enterrando más. Pero si tienes la caña acá arriba, ¿Qué estás haciendo? Lo sueltas. Queriendole sacar el anzuelo de la boca. Me déjala. ¿Y esta cherno? ¿A cuánto me la vendes? Siéntate, siéntate, Marcelo. El amarillo dice. Puso amarillo. Puso amarillo. Está adentro la cosita amarilla. Está adentro... Es una bolita. Una bolita. No, yo creo que está... Lo guardamos. Está adentro. Acá está. Acá está. Acá está. ¿Listamos el de madera o el de metal? Tengo los dos a la mano. Ya te aviso. Oye, está bueno. Sí. Mira. Está haciendo bien. Ahí. Sí. ¿Quieres darle a este man? No. Dale, si quieres. No sé. Yo lo quiero asegurar. Ya está atrás. Ya está atrás. Entonces ya. No, no, no. ¿Qué hacemos? Habla. ¿Quieres que yo le ponga el gancho? Yo lo enganche. Ya. Ya. Vamos a pasar para poder. Pasarlo. Pasarlo. Habla. ¿Qué hago? Ya coge los ganchos. Toma. Le ando la caña a un lado siempre, ah. Despacio. Despacio. Cuidado. 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 Acá está abierta. Ahí tienes que pelearlo. Mira. Vaya. No puedo meterle gancho. No puedo meterle gancho ahí. Clavas la caña. No te vayas por atrás. Clavas la caña. Pásalo. ¿Le doy? cuidado 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 está vivo bueno miren para que vean que la caña la caña funcionó no? funcionó perfecto perfecto guau caña pen mariner 3 con el carrete como se llama? pen phantom 2 miren pen phantom 2 funciona funciona y funciona vean en acción señores vamos vamos la de acá la de acá que pasa? siéntrate lo tuyo ya te dije y mira cuando venga el señor lo cerca no no dale 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 vámoslo compa póntelo mi amigo que no sientes nada ya habla al capi ya mi hijo vamos el pescado para ahí tu pegas la bombeada y en la baja recoges ya en la baja recoges ya estamos enredados cuidado la caña de ahí pasa por acá pasa por acá rápido ya estamos ya alza 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 siempre templado siempre templado siempre templado siéntate a la punta por ahí está bonito dale 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 acá además el extracto está hecho no? si ya el extracto está hecho solo no dejes la línea floja no? si una escuela más rápido que una rueda más rápida no eso entonces la rueda pues no es de falta mas rápida sino la rueda hacer lean dale 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 templado siempre lo recoja más rápido lo más rápido que puedas no importa lo más rápido que puedas lo más rápido que puedas lo más rápido que puedas si puedes párate eso dale que ahí viene bien parado eso vamos ahí está ya está ahí segundo pescado de la mariner 3 ahí está el color ya hay colores ya hay colores cuidao alzalo por el frente un poquito acelerale no 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 suave ya te he dicho mira para alla bájale bájale ya alzalo ya bájale el freno ¿Cómo le bajó eso? Esta de aquí, esta de aquí. Esta se baja de premio. Ya. Listo. Bien. Su primer bajón. Pásame el suelo. Vamos a ver. Bien. Mira. Un solo el suelo. Ya estaba con uno. Ahora sí. Todavía me tiemblo en la mano. Te clavas donde salga. Te clavas donde salga. En la cabeza. De verdad que increíble. Todavía me tiemblo en la mano. Ese es otro nivel. Aquí hay que venir a hacer ejercicio. Que pegue uno de 60. Estos son los guaguas. Capi. Dile como. Que no lo quiero perder. Vente. Vente gordo. Abre primo. Recojo. Listo. Ahí lo bombeamos. Vamos Jota. Jota. Abre primo. Cuidado. Dale. Sale solo un poquito. Cuando va bajando va recogiendo. No puede. Está duro. Un poco de aceite. Son dos. Vente gordo. Vamos Jota. Avisa. Mira. Esta que saca. Esta hueva está más grande. Avisa. Capi. Está más grande. Ese es el tuyo. Si se va. Se va el suyo. Si se va el suyo. Ese es el tuyo. Si se va. Va listo. Se va el suyo. Solo esto. Mira. Haga esto. Y en la bajada recoge. No recoge. Te vas a cansar. Alza. 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 Y recoge abajo. En el que va bajando recoge. Como varón. Alza. Y recoge. Alza. Y recoge. Eso. No. No estás haciendo lo que estamos haciendo. Alza. Y firme la caña. Para que no se te haga esto. No se te va a ir para todos lados. Para eso es esto. Para eso es esto de aquí. Para eso es esto de aquí. Es. Es fuerte. Me han ido a pelear ustedes. Me vienen a pelear contigo. Yo estoy perfecto. El guayaype. El guayaype. El guayaype. Saca. Saca guajú. Mírenlo. Mírenlo. Hay una pelea entre pescadores. Alza. 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 ¿Qué es por aquí? Ese man está lejísimo mijo. Vamos. Tranquilo. Mira. Tranquilo Jota. Vamos Jota. Nadie. Es Jota. No Joto. Claro. Jota marcó. ¿Y usted qué habla? ¿Qué habla? Usted es el señor vomito. Se le acabó el vomito. Se le acabó el vomito. Se le acabó el vomito. Mira que quiere el baño. Llevo línea. Llevo línea. Llevo línea. Llevo línea. Es grande. Es el más grande. Es el más grande que tenemos. Hasta ahorita. Se ve bonito. Ahí está. 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 Rápido. 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 Ya sabe cómo moverse. Mira, mira cómo le cabecea ¿eh? Ahí está. Ahí está. Vamos Jota. Jota no sea gueva carajo. Vamos Jota. Jota no sea gueva carajo. Vamos Jota. Jota no sea gueva carajo. Eso. barra compa oiga señores usted recién se levanta después de después de 70 litros de vómitos vamos a ver que todavía no esté ese pescado no está ganado yo creo que el pescado la línea y bajaron que la línea está presionando oye está hablando bien quien diría en enero pero es por ustedes quien es el que estudia los mares el capitán blanco usted sabe caballero que aquí pues quien es el que estudia los mares los puntos los puntos son mágicos capitán blanco viene de hecho aquí comer y se va al culo de la casa ya lo tenemos con pepitas de maíz engordados ya saben pues ya lo tenemos guardados ¿Qué pasó? Déjalo que déjense un rato. Nada, alza. Mira, ¿cómo está? ¿Y quién te hizo la cara de que sea tan fea? No, tú puedas la bombiana. Que tú sientas que traes al té con calma. Ya está, ya está, ya está. Casi todo está desayado. ¿Qué está? Este parece paté. Lo aplaste. A ver, capitán, mía. Dale, dale. No, 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 no. Tú lo sacas. Ah, regarra. No, señor. No, no, no. Ya se cansó. No, 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 no. Tú lo sacas, tú lo sacas. Sale ahí, Luis. Eso, métale, métale. Más arriba, más arriba, más arriba, eso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, mijo. Vamos, vamos, vamos. Eso, eso. Eso. Vamos, vamos. Ese pescado es tuyo. Tienes que sacarlo. No, ese es el capitán. Le faltan como los cuatro. No, mío, métale. No, mío, métale. Tienes que sacarlo. No te rindas. No te rindas, no te rindas. Ojalá deja de cabecear y trajetelo, brother. Recógelo, recógelo, recógelo. Tienes que dejarlo que... Con el doble de la caña se clave más. Vamos, vamos, vamos. Qué grande lo, qué grande. Recógelo, ya te falta poquito. Ya te falta poquito. Vamos, Jota, vamos, Jota. Eso. Este huevo no es el pescadito de orilla. Este es el pepa, pues. Ahí tu mujer te va a creer que eres pescador. Vamos, vamos, Jota, vamos. Está buenísimo ese pescador. Sí puede, sí puede, sí puede. Sí puede, Jota, sí puede. Está temblando, pero sí puedes igual. Te sostengo para qué. Eso. Déjale. No, 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 déjalo, déjalo, que no más puede. Ya está temblando dos pies. No importa, déjalo. Esto es parte. Esto es parte de... Eso. Pen Mariner 3. Vean. Tercera captura, ¿no? La bendita, hermano. Sí, la bendita. Está curada esa caña. Recóge, recóge, recóge. Eso, eso, déjalo que cabecee. Eso, esa, esa, esa. Ahí, ahí, ahí. Ya, recóge, recóge. Ahí es el cabeceal. Se le gusta durísimo. Si cabecea, déjalo que cabecee. Déjame, déjame, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí de paso descansa tú un rato. Vaya, compa, vaya, 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 vaya. Este más atrás, este. Ya sabes que no tiene que ser bruca, brother. Tú sientes que el animal va subiendo con calma. No se guajo. Es guajo dorado. hubiese saltado hace rato y claro grande pasa del gancho al capi vamos vamos ya está ya está ahí viene ahí viene confirma te llevo como te llevo con el volante no 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 es guajú que guayaype mejor peco ahí viene pilas ahí con razón que he peleado tanto uuuhh te llevo un guayaype tu todito blanco ya viene muerto ya ni lucho se lo trae así Raúl subele 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 ahí viene claro pásame remátalo ahí mira se lo hay que matar ese es manso como bien tragado ese mando se sentado déjeme abrir aquí perdona déjeme verlo déjeme verlo déjeme verlo déjeme verlo esperate está grabando está grabando está grabando yo te digo hay pescado abajo para el jigging bien con el jigging no con el jigging mira ufff que hermoso animal liberalo liberalo jajaja jajaja viste y te querías dar por vencido no no ¡Gracias!